Where is y el lugar que vayamos a preguntar chicos, por ejemplo, where is the school, where is the bookstore, where is the pharmacy, where is the restaurant, where is the bank, where is the subway, where is the newsstand, where is the bus stop. ¿No? So, tienen de dónde preguntar chicos, ¿ok? De dónde utilizar y reciclar el vocabulario que hemos estado viendo y el vocabulario que hemos estado aprendiendo chicos. La pregunta que vamos a estar utilizando es where, where is, right, where is y el lugar chicos, por ejemplo, where is, yes, where is the school, where's, yes, y el lugar, where's the pharmacy, yes, where is the pharmacy. Where's y el lugar, where's the restaurant, yes, where is the restaurant, where's, where's the bank, yeah, depending on the place. Vamos a preguntar chicos, lo que es la information question on where, where is the school, where's the pharmacy, where's the restaurant, where is the bank, dependiendo de la información que ustedes quieran solicitar, ¿correcto chicos?